Presenta el Espacio Forrajero Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas PEMIX, el inoculante para forraje más usado del país PEMIX, asegura una buena fermentación en tu silo PEMIX, un producto Nexus Agro Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Buenos días Se acabó la producción de silo Hoy por hoy ya está terminado Ya están todos los maíces picados Sorgo prácticamente no queda más O sea que hoy entramos a la etapa de aprovechar los silajes de la mejor manera posible Y cuáles son los puntos a tener en cuenta El dimensionamiento del silo lo tendríamos que haber hecho antes de confeccionarlo Ahora bien, si no lo hicimos Tenemos que hacer el siguiente cálculo Cantidad de animales Por la cantidad de kilos Que vamos a suministrar a esos animales por día Y dentro del silo, de promedio podemos contar 640, 650 kilos por metro cúbico de materia verde O 240 o 250 kilos de materia seca Dependiendo de cómo quieran hacer ustedes el cálculo Entonces, tenemos la altura del silo Que va a ser generalmente 3 metros, 3 metros 50 Lo que ustedes hayan logrado Dividan por la cantidad de metros cúbicos que tienen Entrando 30 centímetros por día Como decimos siempre Dividido por la cantidad de animales Le va a dar el ancho de la pared Habilitada Para que todos esos animales Vayan comiendo el forraje que sacamos en el día ¿Por qué sacar solo en el día y no aflojar más? Para evitar la sobreexposición del forraje Como decimos siempre ¿Está claro? El otro punto a tener en cuenta es Cuando nosotros estamos haciendo la operación de carga Buscar la manera de que el mixer quede Al lado de la pared del silo Para evitar tanto tránsito En nuestro patio de comida De esa manera Bajamos el costo de mantenimiento del patio de comida Y bajamos muchísimo los tiempos muertos Y bajamos mucho el costo por los viajes que tenemos Calculamos que un tractor normal me puede estar costando Entre 8 y 9 litros de combustible por hora Entonces los tiempos muertos que tenemos dentro del patio de comida Es realmente importante tenerlo en cuenta Para que nosotros bajemos el costo El costo del patio de comida son centavos Más allá de la infraestructura Entonces dimensionemos muy bien los silos Sacamos 30-40 centímetros por día De toda la cara expuesta No aflojemos más material Del que vamos a consumir en un día Tengamos en cuenta Que el mixer esté cerca De la pared de este silo Y bajemos el tránsito muerto Lo más que se puede De esa manera vamos a llegar Con la mayor cantidad De energía digestible Con forraje que no se haya sobrecalentado Vamos a bajar el costo operativo Y vamos a bajar el costo de infraestructura Que tendrá mi patio de comida Esos serían los puntos a tener en cuenta Más allá de cualquier detalle en particular Que tengan los productores o grupos de productores Que siempre nos hacen llegar sus consultas Maya Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en red Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Aseguramos la ración justa Un producto premium Aseguramos la ración Aseguramos la ración justa